Bueno, el asunto que nos ha traído aquí a este contestable es realizar una charla sobre la energía. Hemos intentado hablar y dar la visión de que el problema energético, tanto de Nafarroa como del mundo, es muy grave porque estamos consumiendo mucho más de lo que es posible que la tierra nos pueda aportar. De esa manera, lo que consumimos son energías fósiles que se van poco a poco acabando, hay las que hay, no hay más, y tenemos que dar el paso a las energías renovables, lo cual nos va a obligar de alguna manera a cambiar, a hacer un cambio social de, bueno, de alguna manera reducir nuestro consumo. Lo que tenemos claro es que el gobierno, el gobierno de Navarra, los ayuntamientos, el gobierno del Estado y el europeo y todos los gobiernos deberían de estar planificando ya ese cambio básico de dejar de utilizar combustibles fósiles y pasar a las renovables. Somos una cooperativa sin ánimo de lucro que se crea para generar y consumir energía de procedencia renovable. Entonces, hoy en día somos una alternativa real al consumo eléctrico fuera de lo que son las grandes eléctricas, vamos a decir. Eso sería, a efectos prácticos, lo primero que podemos ofrecer. Aparte de eso, son proyectos mucho más ambiciosos en el sentido de que se crean con objeto de cambiar el modelo energético actual. Entonces, tenemos otros tantos ámbitos de trabajo como son la pobreza energética, la movilidad, trabajamos la moneda local, hacemos un trabajo muy importante en tema de difusión, de formación, igual que aquí, de cualquier otro colectivo que nos pueda llamar. Y bueno, vamos creciendo, la gente nos va conociendo y la verdad es que de ser un ideal, estamos pasando en la práctica a nosotros, por ejemplo, ya tenemos 6.600, casi 7.000 socios y estamos gestionando 7.000 contratos y bueno, vemos además que el perfil de socio también ha cambiado, en principio eran personas físicas, pero ahora ya tenemos en Afarroia, por ejemplo, tenemos cerca de 15 ayuntamientos, tenemos entidades jurídicas y castolas, bueno, pues estamos haciendo un trabajo de difusión importante, además teniendo en cuenta que no gastamos prácticamente en publicidad, pues bueno, el proyecto se está difundiendo con mucha agilidad. Digamos, la base es un poco la base de toda cooperativa, en este caso es una cooperativa sin ánimo de lucro, es importante señalarlo, cual no quiere decir que no es una obra de beneficencia, como he comentado antes, sino que tiene que mantener una eficiencia económica para seguir dando el servicio a los socios. Y como toda cooperativa en este caso, pues mantenemos el tema de la participación como un elemento importante, o sea, todos los socios en este momento, pues estamos alrededor de 34.000 socios, en Navarra 800 y pico, eso sería bueno, además en principio legalmente creo que se les acaba la concesión al oligopolio, a las cinco grandes, y lo bueno sería poder, que el Estado de alguna forma, recuperar, más que nacionalizar, igual resocializar toda esa producción de energía, que me parece que es un poco la base para que un país pueda avanzar un poco a nivel de un modelo energético diferente, pues que antes ya se ha comentado y Martín lo ha dicho, que o cambiamos de modelo o nos vamos a la gareta, hablando muy pronto, con lo cual, pues estos son pequeños pasos y sería bueno que se ampliaran.